Gustavo Petro se declaró en desacato público tras fallo del Consejo de Estado sobre el caso Vargas Lleras. Con polémicas afirmaciones, el presidente se refirió a la determinación del alto tribunal sobre la obligación de revertirse un señalamiento sin contra de Enrique, el hermano del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras sobre presuntos actos de corrupción en la nueva EPS. En lo que podría considerarse un desacato público, el presidente de la república, Gustavo Petro se declaró rebeldía el jueves 12 de septiembre de 2024 ante el fallo del Consejo de Estado que no obligó a retractarse por las declaraciones que hizo en contra de Enrique Vargas Lleras, hermano del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, al que acusó de presuntos desfalcos por 5 millones cuando estuvo al frente de la nueva EPS. Tal y como lo había advertido el ex vicepresidente Vargas Lleras, que vaticinó que el jefe de estado incumpliría la sentencia judicial, que no conmina a retractarse y presentar disculpas contra su hermano. Petro prácticamente desestimó el ordenamiento judicial e incluso cuestionó que el tribunal haya fallado en ese sentido cuando según él lo que está haciendo es diciendo verdades sobre supuestos oscuros manelis de la EPS estatal. Ahora las peteras me dicen que tengo que retractarme cuando estoy diciendo verdades. Apelmo el jefe de estado durante un evento público en Florencia, Coqueta, en el que cuestionó la determinación del alto tribunal, con el que tiene una pelea casada por cuenta de la posición de los puristas, entre otros temas, en el referente a las investigaciones a su campaña a la presidencia en 2022, que se llevan a cabo por parte del Consejo Nacional Electoral del CNI. Gustavo Petro y sus pullas al expresidente Álvaro Uribe Vélez El tema salió en mención durante una crítica al maldatario a las decisiones del alto tribunal, en especial porque según él durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez se registraron diferentes señalamientos sobre su ejercicio político sin que hubiera ninguna decisión en ese sentido, por lo que no ocultó su descontento y se despachó en contra de lo dispuesto por los magistrados, con duro señalamiento. De hecho, también lanzó algunas pullas contra el exmandatario al mencionar cómo quise extender su periodo presidencial a 12 años, pero aún más grave, al ser el responsable de supuestas interceptaciones que se adelantaron en su COVID. Lo invitamos a hablar, no a maltratarlo. No como él los maltrató chuzando nuestros teléfonos, obedeciendo a los terroristas y ahí si no hubo una tutela que dijese, el presidente Uribe tiene que retractarse. Eso sí, dejó en claro que no optará por el camino fácil, como no sería una declaratoria de objeción de conciencia, siendo este su derecho, pues reiteró sentirse convencido de que sus afirmaciones son ciertas. Como si fuera poco, indicó que debían demostrarle que lo que dijo sobre uno de los integrantes de la citada familia tenía falsedades, situación que no sucedió en ninguno de los casos en los que sintió debía darse un pronunciamiento. Si muy bien han demostrado que me equivoqué, racionalmente yo lo reconozco, así como yo he reconocido muchas veces mis equivocaciones frente al pueblo. Pero esta vez no lo veo, agregó Petro, que añadió que el viernes 13 de septiembre se expresará en profundidad ante la determinación. Aunque por lo visto juzgar por estas palabras no cumpliría, en una decisión que podría tener repercusiones legales en su contra. ¿Qué decidió el Consejo de Estado sobre el caso Vargas Lleras? En su fallo, la subsección B de la sección tercera del Consejo de Estado, en sentencia de primera instancia adoptada por unanimidad, optó por aparar el derecho a la honra y al buen nombre de Enrique Vargas Lleras, en una acción de tutela promovida contra el señor presidente de la República Gustavo Petro Urrega. Lo anterior tras las declaraciones en X y en la locución presidencial en contra del abogado. El señor presidente no se limitó a expresar opiniones en el contexto de un debate político ni a informar a la opinión pública que se estaba enactando una investigación por presuntas irregularidades en la citada entidad. En estas comunicaciones se imputó concretamente la existencia de un desfalco millonario, por el que debía responder la familia Vargas Lleras, se le dio en el fallo, ante la acción de tutela presentada por el afectado. Y es que, de acuerdo con Petro, aunque el Estado giró los recursos necesarios, los miembros de la familia Vargas Lleras se escondieron y no pagaron facturas por 5,5 billones, pues hicieron gastos millonarios innecesarios. Negocios particulares se financiaron en un partido político y que lo anterior acuerdo con lo informado por el señor presidente llevó a la bancarrota la citada EPS. Se remarcó por parte del Consejo de Estado.